Ajá, y para ti, propiedad prima, te lo cuesta tu maestra de siempre, Karen. Para que sepan todas, que tú me perteneces, con sangre de mis penas, te marcaré la frente, para que te respeten, aún por la mirada, y sepan que tú eres, mi propiedad privada, que no se atreva nadie, a mirarte con ansias, y que conserven todas, un respetable distancia, porque mi pobre alma, se retuere mis deseos, y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña, no me importa más nada, que haberte solo mío, mi propiedad privada, que haberte solo mío, mi propiedad privada. Que no se atreva nadie, a mirarte con ansias, y que conserven todas, un respetable distancia, porque mi pobre alma, se retuere mis deseos, y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña, no me importa más nada, que haberte solo mío, mi propiedad privada, que haberte solo mío, mi propiedad privada, que haberte solo mío, mi propiedad privada.